Muy buenos días para Darmari Matos y mi querido pueblo de Baracoa. Decirles que para mí es un placer, es una oportunidad que me ha dado la vida de estar acá compartiendo con ustedes. Aprovechar este momento para darles mis felicitaciones desde la distancia a todo el personal de enfermería cubana, principalmente a los baracoenses. Un beso y un abrazo grandísimo para ustedes. Quiero decirles que la palabra enfermería tiene gran significado, ya que ser enfermero es la cultura, es la ciencia, es el arte, se incluye actividad, concepto y habilidades. Es el encuentro entre pacientes y las familias, durante las cuales se observan, se ayudan, se comunican, se atienden, se conservan, se contribuyen a la conservación de un buen estado de salud. Aunque no se encuentran aquí las señalianas de Ruedo Gainza y quien nos habla Mayim de la Valle Domínguez, decirles que nos encontramos integrando la brigada Henry Reed en Santa Lucía, Isla Caribeña. Arribamos acá el 27 de marzo. Está integrada la brigada por centros de esas colaborantes, médicos, enfermeros y otras especialidades. Para mí como mujer, enfrentar esta tarea de la provincia sin miedo me ha hecho crecer profesionalmente, porque como todos sabemos, esta es una enfermedad letal, pero para las mujeres en especial. Mente, para las mujeres cubanas, no hay estátulo alguno cuando definir con el deber de la patria se trata. Y no hablar de nuestra sensibilidad como madre, hijo, porque yo quiero decir además que nuestra llegada acá, a esta isla, ha sido buena acogida por todo el personal de Santa Lucía, ya que ellos se sienten seguros de nuestra atención. Nosotros hemos brindado todas las medidas positivas hacia ellos en cuanto a la COVID-19. Así poder decirles también o pedirles, encarajadamente a ustedes, todos los que me escuchan y transmitirles a los que no han tenido la posibilidad de escucharme, que vuelvo a pedirles de favor que continuemos ejerciendo las medidas higiénicas y de aislamiento para acabar con esta pandemia en nuestro país. Darles las gracias y decirles una vez más que la plaza es nuestra casa.